Recuerda nuestro baile, sácame a bailar Estoy más hecho mierda que en París ciudad Esto va desde el cielo pa'l altar Con las cosas claras solo veo oscuridad Odiame y da un paso, a ver que pasa Inspirado 24-7 desde que me faltas Caras largas, ojeras en el alma Hablando con el Alex pa' recuperar las ganas Sin miedo a nada pero tiemblo al verte No creo en Dios pero veo que existen ángeles Mejor músico desde que te fuiste Pero mierda de persona a mi ya no me importa a nadie Cada noche un nuevo charco en tu fachada Esperando a que te duermas pa' volver a casa Ya no hay orgullo a mi esa mierda me mataba Ahora están las cosas claras, vuelve y no te vayas Hazme el amor pero el amor de tu vida Eres la sal para todas mis heridas Que los problemas se agolpan pero pongo mis mejillas Buenos inicios pero siempre hay despedidas Promesas incumplidas acaban en mi techo Reformando el corazón pero me faltan cachos Cura las grietas de mi pecho Yo lo intento con alcohol pero siempre acabo borracho Y viendo el doble recordando más del triple Tus ojos me decían Jordi si prometes cumple Ahora duele solo el escuchar tu nombre Querer olvidarte y no poder no veas y escuece Siempre fui hasta mi final Rezando sin creer pero esperando una señal Sin parar de buscarte Me cuesta respirar Veo la ciudad a solas parece que no es igual Lágrimas de más por echar de menos Que el tiempo cura esto Venga cuéntame otro cuento Aquí fluyen sentimientos Recuerdos y momentos No dejes que gane el tiempo No pares de soñar No dejes de dormir Estoy tititiritando Si no estás aquí Aunque veo que no estás Todavía huele a ti Mi corazón te espera Por si decides venir No pares de soñar No dejes de dormir Estoy tititiritando Si no estás aquí Aunque veo que no estás Todavía huele a ti Mi corazón te espera Por si decides venir Porque no hay cosa que no haría por ti Si decides venir Oh